Bueno, aquí está el resultado de 19 huevos de codorniz china que se le echaron a una gallina pequeñita, una moruna que le decimos aquí, pero murió el animal a los 10 días de incubación y me los trajeron, los metí en la incubadora pequeña y por cierto que no sé las horas que estarían sin el calor de la gallina, pero el resultado es que han salido, me parece que son 16, que me he pegado toda la noche sacando pollitos, porque la verdad es que son bastante delicados y por lo visto tenían poca fuerza para salir y no controlaba ni el día que le tocaba ni nada. En fin, que aquí está el resultado, por cierto me han salido uno blanquito y otro doradito, los demás son normales. Y aquí está el resultado, Antonio, venga, gracias.